Bueno gente, estamos en otro video de Ark Survival Evolved Y esta vez vamos a ir por el último boss Que es el dragón, ya tenemos ahí a nuestro Rex y a nuestro Quetzal Ya llevamos una matralleta y dos bazookas Con 30 tiros creo la bazooka o menos Y... Una matralleta con 500 balas Porque esa cosa está en el aire O sea que le vamos a estar disparando y moviéndonos hasta que baje Y nos subimos al Rex para acabarlo rápidamente No queremos que vuelva a volar Porque si no se tardaría más en bajar nuevamente Nos dirigimos al obelisco rojo Lo vamos a hacer en la dificultad más sencilla Llevamos todos los artefactos Llevo todos los 11 artefactos que existen actualmente en The Eastland Voy a ver cuáles me pide Colocarlos y entrar A la sala del boss del dragón Vamos a ver, vamos a ver Ya estamos llegando Aquí planeaba construir mi base En esa pequeña montaña Está muy amplia Aunque un poquito dispareja Pero estaría bien Otra sería Entre La selva o como se podría decir Y la nieve Pero a veces se pone un poquito complicada Así que no está mal ahí donde inicié Ya que me quedaba el obelisco verde Muy cerquita Para comenzar con los boss Y ya con el Quetzal ya se puede uno movilizar Más rápido Más que Está modificado Y Tiene mucha velocidad A ver Vamos a ponerlo aquí Creo que ahí no entra A ver ¿Qué pasó? Se le había quitado la montura Ok Antes de entrar Antes de entrar al obelisco Tenemos ya dos partes tech Que hemos podido sacar Tenemos Los guantes Y Las botas O los zapatitos Con los guantes Con botón derecho Podemos hacer esto ¿Sí? Da un golpe A ver ¿Dónde podría hacer eso? Me voy a entrar al agua Y después corro para acá Recarga Y Tira Se avienta Uy Oh Pensé que iba a caer en Roca Y me iba a matar Ay Pensé que era un tiburón Ok, ok No Bueno Bueno que tenemos mucha velocidad Así que vamos a poder subir Rápidamente Ven No tardamos Y Mostrando eso Bueno Se le tiene que colocar Elemento Acá tiene un tanto por ciento De recarga Tengo 83% Y 98% En las botas Se le tiene que poner Elemento Como gasolina Y vamos allá Ahora sí Artefacto de la astucia Requiere este Del fuerte Inmune ¿Cuál es ese? Es este, ¿no? Sí Y Señor del cielo Bien A teletransportarnos Ok Dejé el que sale un poquito más afuera Vamos a sacar rápidamente El arma Matralleta Específicamente Con los Lanzavisiles O la bazooka Casi no No le vamos a poder dar Así que va a ser Con matralleta Miren, miren Creo que ya se está viendo No, no estoy seguro Uy, 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 uy Y allá está ¿Qué? ¿Cuándo lanzó la La bola De fuego? ¿Qué? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Baja, baja Baldito Uy, uy, uy ¿Qué es eso? Oh, tenía el Alrex en pasivo Me parece A ver Entrar Uy, uy, uy Me dio, me dio O sea que Sí me da Vamos a escondernos Vamos a escondernos Problemas Con los Voladores Miren Ahí viene, ahí viene, ahí viene La esfera Bueno, la Bola de Fuego Uy, uy Lanzó otra Vamos, vamos, vamos Ok, son de tapas ¿Ven? Ahí vienen voladores Se escuchó una Oh, ¿en serio me alcanzó? T-Rex Muévete eso Hay que movernos Hay que movernos Si no Nos van a Acribillar Con las esferas de fuego Ok, vamos por él Coño Coño ¿Cómo paso ahí? Ahí viene Ahí viene Lanzó fuego Oh, me va a matar Me va a matar Vamos a bajarnos No No puede ser Tuve que lanzarlo A él solo Bueno gente Vamos con el segundo Intento Para matar al dragón Y ya tenemos Todo Solamente llevamos Matralleta Y esta vez llevamos A nuestro espino Le voy a subir Más daño Ok Y entrando Lo voy a poner En neutral Porque me parece Que está en pasivo Ok Completamos A que bajara El dragón Pero Al estar Encima del dinosaurio Bueno De nuestro Rex Empezó a atacarnos Golpeaba Esta vez no vamos A hacer eso Uy 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 Ok Ahí Porque las Bolas de fuego Bajan demasiado Bien Vamos a buscar a mí No me va a pegar Ya que me muevo Rápidamente También esa estructura Sirve Para esquivar Las esferas De fuego Ahí viene Ahí viene Ahí viene Abajo Ya va bajando No 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 En pasivo No Entrar Oh En serio Vamos Espino Vamos Me quedo A mitad de vida Perfecto Que carajos Como hizo Y el cuerpo Se cayó El vacío Ok 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 Pero me dio A ver Me dio Me dio Me dio Si Me dio El trofeo El elemento Y Skins Bueno La banderita Y un esquí creo Del sombrerito Y el Sombrero de jefe Como baja Baja Demasiado 20 segundos Ok Ok Vamos a ver Si nos dio El logro No nos va a dar Tiempo No No nos va a dar Tiempo Ya nos sacó Lo que vamos a hacer Es Para terminar El capítulo Vamos a colocar Nuestro trofeo Ya tenemos Un trofeo También del simio Ok Ya estamos Y vamonos Bien Bien Siguiente video Vamos a ir A la ascensión Vamos a tratar De entrar A la cueva Tech Para lograrlo Voy a llevar El spin Y voy a tener Que cambiar Otro rex Porque el otro Se perdió Te matan Y los dinosaurios Que estén dentro Si fallas Mueren O se pierden Al parecer No estoy muy seguro Pero no está En ninguna parte O bueno No apareció Ahí en el obelisco Ok Ya llegamos A la base Y Uy Atrás 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 A poner Nuestro trofeo A ver A ver No Aquí no ¿Cómo se llamaba? Ok Aquí está Cemento Y madera Ahí la tenemos Me parece Nos falta cemento Ah no No tenemos Madera What Tafa Madera Aquí Base Tenemos Ya nuestra base Para colocar Tenemos dos De manticora Uno del Simio Y vamos a colocar Aquí El del dragón Cero Vamos a poner Por aquí A ver Aquí Bien Ahí mero Oh perfecto Tenemos el dragón Espero poder sacar Toda la armadura Yatek Para el siguiente capítulo Y Si es posible La armadura Del T-Rex T-Tec También Vamos a meter Esto aquí Bueno yo soy Bomber Espero les haya gustado El capítulo Matando Al dragón El boss dragón Y nos vemos En un próximo Vídeo Chau chau Chau